La finca del encanto Estamos en la finca del encanto, propiedad del señor Eric Arce, el cual participa en un proyecto para acondicionamiento de las fincas y adaptación al cambio climático. El proyecto en este caso consiste en el aprovechamiento de las aguas superficiales de una pequeña quebrada que dispone en la parte baja de la finca, para instalar un ariete, el cual va a impulsar el agua hasta una altura de unos 70 metros, que va a aprovechar para regar y regar un área de aguacate. La idea con el tema de disponibilidad de fuentes de agua en las fincas es que muchas veces se da la situación de que existen las fuentes de agua, están lejanas del área de cultivo y entonces se utilizan algunas tecnologías, como en este caso el ariete, que permite traer esa agua, que el productor tenga acceso a ella y al ser una tecnología de bajo costo es muy fácilmente también replicable para otros productores de la zona. El INTA, gracias al apoyo de Fundecoperación a través del programa Adaptados, ha permitido crear una interesante sinergia con el MAC para poder nosotros llevar tecnología a los productores y además conocimientos que le permitan tener sistemas productivos resilientes al cambio climático. El INTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería tienen un brazo de extensión bastante fuerte, tienen cercanía con los productores y le permiten transferir varios de los conocimientos que se generan con este tipo de iniciativas para que entonces tengan herramientas para enfrentarse a las afectaciones climáticas que estamos viviendo en la actualidad. Fundecoperación a través del programa Adaptados y este tipo de iniciativas lo que busca es brindar oportunidades y una línea de acción para abordar esas afectaciones climáticas de una manera adecuada. Ok, Erick, aquí estamos ya, está socado la unión de tope. Este tipo de tecnología últimamente se está promoviendo bastante, aprovechando las aguas superficiales en pequeñas cantidades las quebradas que en este caso mínimo deben tener por lo menos unos 15 litros por minuto para que se pueda utilizar la bomba de ariete, pero en un caso en que el caudal sea menor se puede utilizar una presa como en este caso de esta finca que se construyó una pequeña represa para impulsar el agua, hasta una alcantarilla que funge como un tanque que es el que va a alimentar a la bomba de ariete. El ariete es una técnica que se utiliza mucho en estas condiciones de limitaciones de agua y consiste en aprovechar la caída del agua de una quebrada para provocar un golpe de ariete por medio de la bomba e impulsar el agua hasta la parte superior de la finca. La ventaja de este sistema es que el agua se aprovecha en pequeñas cantidades, se almacena y se distribuye y el resto del agua que no se utiliza sigue por la quebrada, o sea que no hay ningún desperdicio de agua. El hecho de tener un ariete dentro de nuestro proyecto, que no teníamos agua y el rendimiento es que permita dar soporte a todo lo que el proceso productivo, el proceso del aguacate, el agua es un recurso indispensable. Y se va a aprovechar siempre el agua porque va a estar disponible las 24 horas en verano y en la época lluviosa también, porque hay partes de la época lluviosa, días de la época lluviosa en donde no hay agua suficiente y entonces siempre se va a aprovechar el agua para el riego de los cultivos que tengan establecidos. Los agricultores están muy entusiasmados con esta técnica, pues a un bajo costo, sin ningún gasto de energía, van a aprovechar el agua y poder aprovecharla en sus cultivos. Yo lo que le admiro a estos proyectos es que nos permiten sobre todo afrontar el cambio climático, ¿verdad? Y yo verdaderamente insto a otros agricultores a estar siempre aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas de cultivo y técnicas que permitan precisamente ir adaptándonos en estos cambios que el clima nos va forzando definitivamente. El agradecimiento total, ¿verdad? El INTA, lo que ha sido Fundación de Cooperación y el MAC han sido instituciones realmente muy importantes con cosas como estas y el tener esto ya materializado y en nuestro proyecto es muy importante.